Oye, Agustín, bueno, hay gente que, mira, está aquí, ¿qué opinas de la equidad de género? Ah, bueno, es un tema largo, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, es un tema largo, pero te lo resumo en lo que sigue. La equidad de género es profundamente autoritaria. ¿Por qué? Porque no se basa en la igualdad ante la ley, sino que se basa en tratar de forzar la igualdad a través de la ley. ¿Qué significa esto? Que una cosa es tratar a las personas de manera igual y otra cosa muy distinta es tratar de hacer a las personas de manera igual. Cuando uno trata de hacer a las personas de manera igual o de igual forma, lo que termina haciendo es utilizando la ley de forma dispar para privilegiar a unos y condenar a otros. Cuando uno trata a las personas de manera igual, lo que hace es darles un margen de acción, un margen de libertad inmenso a las personas para que las personas sigan sus propios intereses, sus propios gustos, sus propios proyectos de vida. La propia acción humana se desenvuelva con la menor intervención política posible. Entonces, la igualdad ante la ley resguarda la libertad individual. La igualdad a través de la ley violenta la libertad individual. Todo esto te lo voy a resumir en un ejemplo práctico. Ahí senté la teoría, ahora te lo traduzco en un ejemplo práctico. Noruega. Noruega es el campeón de la igualdad. En Noruega han entendido que faltaba equidad de género porque en las carreras de ingeniería había más hombres que mujeres. Suponte, cada nueve hombres una mujer, aproximadamente. Claro, bueno, ahí que tenemos igualdad ante la ley, porque la mujer si quiere puede ir a la carrera de ingeniería, pero ocurre que la mujer no quiere ir a la carrera de ingeniería y por eso va muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer algo para que las mujeres empiecen a querer estudiar ingeniería. Con lo cual, el Estado noruego subsidia las matrículas de las mujeres en ingeniería con dinero. Entonces, genera incentivos para que más mujeres se inscriban en ingeniería. ¿Por qué? ¿Porque quieren ser buenas ingenieras? ¿Porque sus proyectos de vida están atravesados por la idea de llevar adelante una vida profesional en el campo de la ingeniería? No, porque quieren el dinero de un subsidio. Subsidio que no está generado por el bolsillo del político, sino que es sacado por impuestos a los ciudadanos que contribuyen económicamente a ese Estado. Entonces, ahí ya tenés un principio de desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque mientras a las mujeres les estás pagando un subsidio para que estudien ingeniería, si sos hombre y querés estudiar ingeniería, no vas a tener ningún subsidio. Ahora, ¿por qué los tratás desigual? Porque querés hacerlos iguales. Para ser iguales a los desiguales, tenés que tratarlos de forma desigual. Y ese es el principio autoritario fundamental de la idea de igualdad de género. Porque al final, la voluntad de la mujer no era estudiar ingeniería, era estudiar, no sé, enfermería, medicina, veterinaria, comunicación social, sociología o lo que fuere. Pero un político dijo, necesitamos igualdad de género y queremos entonces que más mujeres estudien ingeniería. ¿Qué pasó? La matriculación de las mujeres subió. Entonces dijeron, ya logramos la igualdad. Sacaron ese subsidio y volvió a caer la matriculación a los números de siempre. ¿Qué te demostraba eso? Que si dejas en libertad a los hombres y a las mujeres, no vas a tener igualdad de resultados porque no buscamos lo mismo. Lo que tenés que hacer con hombres y mujeres es simplemente garantizar igualdad ante la ley. Qué excelente respuesta, Dustin.